La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario identificó durante la época de cuarentena un incremento en la mora del servicio de energía y las dificultades en el flujo de caja de algunos prestadores. Según la Superintendencia, el 92% del total de las empresas del servicio de energía eléctrica evidenció una reducción en el pago de los servicios, incremento de la mora y afectación del flujo de caja en ese sector. En el periodo comprendido entre el 31 de marzo y el 26 de julio de 2020, se evidenció que el 31% de los suscriptores del servicio de energía presentan mora en el pago de su factura. Esto es un dato muy importante porque la mora del servicio de energía se incrementó en 8.37% en este periodo, que equivale a más de 303 mil millones de pesos. Pero eso no quiere decir que esa sea la única mora que tiene el sector de energía eléctrica. El sector de energía eléctrica arrastraba una mora superior a los 3 billones de pesos y sumada a la mora que se ha ido acumulando en estos meses de aislamiento preventivo obligatorio, alcanza los 3.9 billones de pesos. En relación con los usuarios no residenciales, el sector comercial es el que más energía en mora acumula. Siendo los estratos 5, 6 y comerciales los de mayor representatividad en esa mora acumulada. A pesar de esto y pese a la falta de pago, los prestadores siguen suministrando el servicio de energía eléctrica a 4.2 millones de suscriptores en mora en todo el país. Por estrato, en el caso de los usuarios residenciales, el estrato 5 tuvo una mayor variación positiva del 72,8%, seguido del estrato 6 con el 67,3%. El recorrido del gobierno de�� Gracias.